Jiménez, 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 Jiménez. Ajá, acá hay un Jiménez. Pero no es Adrián, es Artemio. Artemio Jiménez. Fue despedido en junio del 2008, junio del 2008. Eso es unos meses antes de la muerte de Paolo. Extraño, ¿no? Bueno, Artemio Jiménez. ¿Tendrás algo que ver con Adrián Jiménez? Aquí está el señor. Muchas gracias. Hola. Artemio Jiménez, ¿no? Permítame presentarme, mi nombre es Blas, Blas Monteverde. Soy periodista y he venido para hacerle algunas preguntas. ¿Preguntas? Sí, para el libro que estoy escribiendo. ¿Qué libro? El libro es sobre las navieras ferradas, sobre los mejores trabajadores que han tenido en toda su historia. Y bueno, usted ha trabajado ahí, ¿verdad? Sí, yo trabajé en la naviera. Y mi vida por esa empresa. Por supuesto. Por eso vine a buscarlo. Para que me cuente su historia. ¿Mi historia? Yo escribí mis memorias. Yo escribo, señor. También soy escritor. Ah, mire usted. Allí, allí, en el cajón. Ábralo. Ese cuaderno ahí. Ahí, en ese cuaderno. Aquí está todo. Todo lo que yo vivía en la naviera. Todo. Me lo permite. Gracias. Don Marte, me disculpe. ¿Voset sabe quién es Adrián Jiménez? ¿Adrián? Sí. Adrián. Adrián Jiménez. ¿Lo conoce? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué quiere usted, ah? Es solo para mi libro, nada más. Váyase. Váyase de mi casa. Tranquilo, señor. Tranquilo. Todo está bien. Yo no lo conozco. No sé quién es. Lárguese. Lárguese de una vez. Yo... Yo no quiero vengarme. Yo no quiero hacerlo. Pase. Gracias. Don Artemio. Qué gusto verlo nuevamente. ¿Quién eres? Soy el periodista. Y vino a hablar con usted. Sobre su gran labor. ¿Mi gran labor? Sí. Su gran labor en la naviera Ferradas. ¿Recuerda que vine a visitarlo? Sí, sí. Te mostré mis memorias, ¿no? ¿Sí? Ahí están. Puedo verlas. Hay fotos. Fotos de mis hijos. ¿Adrián? Adrián. Adrián. ¿Qué pasa? Señor, Adrián le hizo daño. Él quiere hacerle daño a todos. Quiere vengarse. ¿Mi papá está adentro? Sí, está con visita. ¿Visita? ¿Cómo que con visita? ¿Han venido a verte? Adrián. Papá, contéstame. ¿Quién vino a visitarte? El periodista. ¿Qué periodista? ¿Qué periodista? El periodista. Papá, concéntrate. ¿Qué periodista? Quiere escribir una historia sobre mi vida. Está delirando como siempre. ¿Quién ha venido a verte? Ahí está. ¡Ey! 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 ¡Espera! ¡Ey! 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 ¡Espera! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué he buscado a mi papá? Periodista. ¿Será periodista de verdad? No puede saber mi verdadera identidad. No puede. ¿Pero cómo se te ocurre meterte en la casa de ese tal Artemio? Lo siento, Lara, pero lo tenía que hacer. ¿Pero entonces averiguaste algo? No. Justo cuando estaba a punto de contarme todo lo que sabía, apareció su hijo, Adrián. O sea, sí estaban vinculados Artemio y Adrián Quimén. Sí, pero me habló de una venganza. Al parecer ese tal Adrián quiere vengarse, Lara. ¿Lograste verlo? Sí, pero no lo conozco. No lo había visto nunca en mi vida. Lo que sí tengo son fotos. Pero estos son fotos de bebés. No nos van a servir para nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora hay que cuidarnos. Y cuidarnos mucho, Lara. Ese tal Adrián quiere vengarse. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Yo voy a leer este cuaderno y voy a tratar de descifrar exactamente qué es lo que pasó. ¡Maldita sea! ¿Quién me está haciendo esto? ¿Quién? 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 ¡Pasa eso! Mirá Victoria, dejame en paz que no estoy para escuchar tus discursos, ¿ok? Mira, yo no sé qué problemas estarás pasando, pero en esta casa respetos guardan respetos. ¿Vos no sabés por qué problemas estoy pasando? Vos sos mi problema. Vos, Lara, Lito y toda esta familia son mi problema. Bueno, y si te molestamos tanto, ¿por qué no te vas? ¿Qué me estás votando? Mira, te voy a decir dos cosas, Victoria. La primera es que esta casa no es tuya, ¿ok? Y la segunda es que sos una malagradecida. Eso sos. No tenés sangre en la cara. Me querés votar a mí. A mí. Con todo lo que yo hice por ustedes. Ah, mira tú. Creo que estoy perdiendo la memoria o no sé qué, pero ¿tú qué cosas has hecho por mí? Aguantarte, hice. Aguantarte todo este tiempo, Victoria. Sos insoportable. Con esa cara de santa, esa cara de hipócrita que tenés. Sos insufrible, Victoria. Grosero, ¿cómo te atreves? Es la verdad, Victoria. Siempre aconsejando, siempre creciéndote la dueña de la verdad, ¿no? Que sos una santa dama. No, Victoria, no. No, ¿te voy a decir algo? Pero, desde que murió Alberto, no sos nadie. Nadie sos. Nadie. Nadie. ¿Sabés qué? ¿Qué? No te quiero volver a ver. Vete. Vete. No, no. No, te recuerdo que acá vive mi mujer y mis hijos. ¿Tu mujer? Eso se va a acabar muy pronto. Ahí está. Ahí está metiendo veneno. Venenosa. Esas sos vos. Bueno, te estoy diciendo la verdad. Lara se va a divorciar muy pronto de ti porque se ha dado cuenta de la calaña de hombre que eres. Bueno, que se atreva a divorciarse. Dale, andá y decirle que venga a divorciarse de mí. Vas a ver cómo me llevo a los pibes. Eso va a ser muy difícil. ¿Vos creés que no? Vos no sabés de lo que yo soy capaz, Victoria. No, no me conocés. No me conocés. Claro que me voy. Claro que me voy. ¿Pero sabés por qué? Porque no soporto más tu cara de sufrida. No, no. 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 Gracias por ver el video.